Música Ser profesora es algo que disfruto mucho, me gusta mucho enseñar. Específicamente yo estudié bioquímica, sin embargo, me ha tocado ser profesora de química, de biología y de física. Música Sí me preocupa un poco que yo creo que los apoderados no saben que estoy acá. Por eso me gusta decir que soy profesora de día y cantante de noche. Yo me aproximé al canto lírico por medio de la ópera a través de mis padres, de la música clásica que escuchaba en mi casa. Son mis clases de danza árabe, bachata, salsa, entonces las artes escénicas están siempre acompañándome. Ya les he hablado un poco sobre mi experiencia con el canto lírico, algunas experiencias en el área del baile, pero lo que voy a presentar arriba del escenario no tiene nada que ver con lo que he contado en esta entrevista, así que prepárense para una sorpresa. ¡Hola! ¡Esa es la actitud! ¡Hola! ¡Con fuerza, chiquillos! ¡Qué tremenda pinta me sacaron hoy día! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Voy a conversar con usted, señorita. Eres la solista de la banda, eres la solista acompañada de la banda, ¿cómo se configura esto? Nosotros somos una banda y yo soy la vocalista. ¡Perfecto! Mi banda es Jalequín. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda Pajas. Fernanda... Pero aquí hoy día soy fusa. ¿Cuál es el estilo que ustedes hacen? Nuestra banda es de metal sinfónico. ¿Están preparados? Preparadísimos. ¡Llegó su momento! 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 Que a mí me llegó, me golpeó, me hizo sentir. A mí me encantó. Yo digo que sí, que tiene el talento. ¡Y sí! ¡Bienvenidos a Talento Rojo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!